Y si yetiri carbono, y rota que timapa enziri ochi tiro ori shekita enziri ki patsi chica. Ae sati a nya heitiro iota kanta timayetat siri. Te on comichaje, ke memeka arori. Nijan, ki patsi, kero pankirenzipe antima heiti i j yetiri carbono. I j yetiri carbono, ont timi ae sati tampiaki. Y yo yetiro un canta que piacenca, y rota que incantetiri dióxido de carbono y lo ricama CO2. Asegajetira tecatsibeta chari, timazi o impiaco yeta, y hi yetiri carbono. Oñako tachari antamiki timako tatsiri carbono. Que me piratsipe, y ke piacenca jeiti CO2, yro que atzimija, y rota que antzimiga kotatsiri. Oñke metaro antami, y rota que antzimigatiri CO2. Antzimiga kotietirori CO2, y yo yetiro ya, yro enti, o imisai kotietirori carbono. Yantayetiri atiri, y rota que kantakarori, o xekitako tantari, hi yetiri CO2, o tan piatantari, ki pazzi. Eiro un canta nahatsi, o cari, pero takerora, o impiaco yetara, hi yetiri carbono. O xeki pero teri kai, hi yetiri CO2, ali on pa xini takakero ki pazzi. Aikero katsiri, ikatsiriinka pero teri, on pari anzi te, o tan piate katsiri. Eiro un pari anahi inkani, aesati aikero opoca aja teri mar. Ara amazoniaki, irikantakarori atiri pe, ito bayetirora, aesati itayetirora antami pe. Añantakarori, o xekitake, hi yetiri CO2. Ito beteri, irori kama, itayetirorika antami pe. Ari oha henkateri, on chonkia, hi yetiri carbon. Iro otake amazonia, kametza takairori aipatsite, o imisaikakoyetiro, hi yetiri carbon. Ora amazonia, irotake amitakotantatiri, anzi meikakotiro, hi yetiri CO2. Axi binenga kayeri, irotake ankoheitiri onkanta pinincha. Azaikantari, kametza, ora amazonia, irotake payetiri binengantzi pe. Aesati nihakitejari, impohipaxini pe. Añakeri, maaroni, irotake amitakoteri, aseikaheitantari kametza, atzipaheitari axaninkasanori. Aesati nampitsi peki, paaita antimoterori, o xekitake rao. On tan piatakotake kipatsi, o sarenciki dosmi peinte. Iro otake usait amitakotantantiri, onpantake kireki. Veintiun millones de dolares, onpakeri antabeta xiri sector privado. Yantabeta kantanchari araa region amazonica. Onkameetetakotanchari antamipe, aesati ontimantana kiari programas yantabeheitanchari. Yaxitakayetakarora programas regional ambiental axi amazonia. Usait, heri otzipaheitari, yantabeta heibentatiro. Inzipaheitari gobiernos, maaroni atiripe, aesati antabeta xiri sector privado, yamako bentaheitanchariari amazonia. Aesati nampitsipe, iñantari atiripe, isaikaheite kametza. Onkameetzatira amazonia, aesati, onpia tzayetarora karipero tanzi, irota ke isaikaheitantari kametza atiripe, ama bentakotanchari, ixiyetiri, klima global. Atsipataba kajetakiarika, ari amako bentakhiaro amazonia te, onkameetzatantajiari azaikaheitika. Piyosanotanchari, pinke interineg, isanguinate www.usaikaheit.gov. Slash peru.